Sin comerte cucurucho de maní Que calentito rico está ya no se puede pedir más La caserita no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir Y vas a ser muy tabella La caízola está casera de mi corazón El maris de rentón su pregón Si la niña escucha su cantar Y amare de su barro Dame de tus maní 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!